... ...1928, fue un año en el que algunos movimientos juveniles... ...intentaron cambiar la realidad del país... ...en el que florecieron. Por ejemplo, en Venezuela, a principios de febrero... ...tuvo lugar una rebelión estudiantil... ...que dio como consecuencia a lo que se conoció... ...como Generación del 28... ...que está conceptuada como el primer movimiento político... ...de masas en ese país. Un grupo de universitarios protagonizaron... ...en el carnaval caraqueño de ese año... ...un movimiento de carácter académico y estudiantil... ...que derivó en un enfrentamiento con el régimen... ...de Juan Vicente Gómez... ...y que dio con los huesos de muchos de ellos... ...en la cárcel. Ese mismo mes, el 23 de febrero... ...se producía en México una gran manifestación estudiantil... ...contra la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. En Francia, Hassan Albanna... ...un joven estudiante del Delta del Nilo... ...discípulo de Rida... ...funda la Asociación de Hermanos Musulmanes... ...para promover el bien y evitar el mal. El 14 de junio, en Rosario, Argentina... ...los estudiantes toman la Facultad de Medicina... ...y el Hospital Centenario. Los jóvenes intentaban cambiar el mundo... ...o al menos su entorno más próximo. Muchos de ellos, ese año de 1928... ...competían en los eventos deportivos más importantes. El 28 de junio, en Ámsterdam... ...3.000 atletas de 45 países... ...se reunían para disputar los Juegos Olímpicos... ...que, en aquella época... ...tenían el contrapunto en lo que se llamaba... ...las Espartaqueadas... ...de la Internacional Roja del Deporte... ...que se celebraban en Moscú... ...como manifestación contra las Olimpiadas. Y mientras tanto... ...Wolf Gilbert y Mabel Wayne... ...escribían Ramón... ...una canción creada para la publicidad... ...de la película Muda de Aventuras... ...Ramona de 1928... ...que estaba basada en la novela del mismo título... ...de 1884... ...escrita por Helen Hunt Jackson. Ese año... ...fue grabada por Dolores del Río... ...para la película... ...y hubo una versión ese mismo año también... ...de Jane Austen... ...que estuvo en las listas durante 17 semanas... ...8 de ellas en el número 1... ...con más de un millón de copias benditas. La canción se usó nuevamente... ...para una nueva versión de la película en 1936... ...y en los años siguientes... ...aparecieron versiones con influencias latinas... ...y jazzísticas como las de Louis Armstrong... ...o Jim Rives. Nosotros escuchamos una versión de aquella época... ...a cargo de Kurt Hegel. Y así... ...abrimos la ventana de la radio... ...dedicada a la memoria musical... ...de la emigración europea hacia América... ...durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija... ...y esto es... ...Pasaje de Ida Radio.